¡Yahí! Bienvenido gente, una vez mi canal Y os traigo un video tutorial De como poner En tu servidor administrado En modo experto Lo que viene siendo El auto-engrams, ¿vale? Que hay gente que A lo mejor no sabe como ponerlo Gente que sí, pero bueno Para la gente que no sepa, aquí os traigo El tutorial de como ponerlo Porque la verdad es lo más fácil Del modo experto De poner, ¿vale? Es lo más fácil ¿Vale? No es tan difícil como viene siendo Los drops, o el easycraft O alguna otra cosa, ¿vale? O los animales para el mapa que estén ahí todos Pues bien Vamos a ello Vamos a poner por aquí Las imágenes de como hacerlo, ¿vale? Yo os explico como hacerlo ¿Vale? Ya sabéis que no tengo PC No puedo Hacerlo a mano ¿Vale? No puedo como verlo en el video O sea, que os ponga imágenes Pero con las imágenes Ya menos se entiende como hacerlo ¿Vale? Yo os explico como Y vamos paso por paso Así que nada gente Vamos a ello Pues bien Pues lo primero que hay que hacer Es activar el modo experto ¿Vale? Esto es de lógica Activarlo Y guardar ¿Vale? Cuando guardéis En el general Se os quedarán muy pocas opciones ¿Vale? Ya sabéis que el modo experto Cambia totalmente Cómo Crear el servidor ¿Vale? Así que Antes de hacer esto Si queréis poner algo Que no sepáis De modo experto ¿Vale? Por ejemplo Quitar un objeto ¿Vale? Como por ejemplo El saco Que mucha gente lo quiere quitar Os recomiendo Que hagáis antes eso En el motor De configuración O así se dice Lo que pasa es que yo no lo tengo puesto No me acuerdo como se llama Pero es motor de configuración O algo así ¿Vale? Y allí se puede Puede poner Quitar los objetos ¿Vale? Y es más fácil hacerlo desde ahí Que el modo experto Porque el modo experto Es una rayada muy grande Así que la gente Desde aquí Modo experto Guardáis Y ya Tendréis el modo experto A la izquierda ¿Vale? Os aparecerá aquí Modo experto Le dais Y os aparecerá La siguiente En pantalla Os aparecerá Esta pantalla ¿Vale? Con el modo Game User setting ¿Vale? Le clicáis aquí Y ponéis Game.ini Pero antes Antes de configurar algo Tenéis que detener El servidor Siempre el servidor Detenido Porque si no No podéis guardar Los cambios ¿Vale? Os aviso Porque es así ¿Vale? No podéis guardar Los cambios Así que Le dais aquí Y ponéis Game.ini ¿Vale? Os apareció una lista Y game.ini ¿Vale? Pues bien Aquí está el game.ini ¿Vale? Y luego Pues escribís En algún sitio Donde queráis ¿Vale? En una línea Pero yo os recomiendo Hacerlo abajo del todo ¿Vale? Y así continuáis ¿Vale? Y luego ponéis Lo siguiente Ponéis Lo que pone ahí B Auto Unlock Engrams Igual True ¿Vale? True Tiene que ser True Si ponéis Félix False No saldrá Los saltos Engrams Tienes que poner True ¿Vale? En el game.ini ¿Vale? Y recordad siempre Apagar el servidor Tenerlo Detenido ¿Vale? Daís allí Arriba A la derecha A bordón rojo Lo detenéis Y ya está Y podéis guardar Los cambios Porque si no No podéis guardar Los cambios ¿Vale? Y ponéis eso Lo que pone ahí B Auto Unlock Engrams Igual True ¿Vale? Así que la gente Hasta aquí El video de hoy Ya tenéis también El tutorial De cómo poner El auto Engrams ¿Vale? Que hay gente Que no lo sabe Pues ya lo sabéis Quien no lo sepa ¿Vale? Que mucha gente No lo sabrá Vamos a ponerlo Así que la gente Si os ha gustado el video Dejar un buen me gusta Favoritos Subtítos para más gente Y nos vemos Mañana en otro video Así que gente Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Soy Daenerys La Kalesi Con, con, con Con mi dragón Conquistaré el mundo Con mi dragón Con, con, con Con mi dragón Conquistaré el mundo Con mi dragón Dracarys Dracarys Adiós Gracias.